¡Ala, ala, ala, ae! ¡Nuestra amiga es! ¡Gran amiga es! ¡Gun, u, u, u! ¡Ala, ala, ala, ae! ¡Nuestra amiga es! ¡Gran amiga es! Soy una niña que usa siempre unos anteojos y, pero la verdad no la puedes imaginar. Escucha bien, secreto es un robot suyo A la luna de un salto puedo llegar Cuando me ven, huyen de mi Extra de estrés soy En la aldea pingüina nos vamos a despedir todos Porteando a la derecha y a la izquierda tú y adiós En la aldea pingüina nos vamos a despedir todos Porteando a la derecha y a la izquierda tú y adiós